... Chicos, por algún motivo me botó la internet, se me fue el internet para decir, y se cortó. ¿Ya? Pero aquí estamos, muchísimas gracias queridísimo Juan por haberme dado unos minutos más de tu tiempo. Vamos a tratar de hacer el estipete rápidamente y por ahí escolarme un poquito de... ...un poquito de... ...algunos rosetones, ¿no? Acá tengo un poco de buttercream, le estoy agregando colorante rojo, rojo intenso. ¿Sí? Obviamente, este buttercream no te va a recibir mucho color. ¿Ya? ¿Y el que agombra? ¿Cuál? Y cada vez que le agregues color, hay que mover constantemente. Fíjate si ya hay conexión. Sí, yo fui a ver. Ok. Hay que moverlo constantemente. Ok. Porque si no, se va a cortar. Se va a cortar. Cada vez que le vas agregando, cada vez que le vas agregando el colorante, tiene que ser en gel. Cada vez que le vas agregando el colorante, tienes que ir moviendo y darle velocidad, ¿no? Va a llegar un punto en el que vas a ver que hay puntitos, hay puntitos de colorante. Ya no le agregues más, porque ya no te va a recibir más colorantes. Es el único defecto de este buttercream, ¿no? Que no se le puede agregar demasiado colorante. Hay un punto. ¿Ya? O podría trabajar quizás como el colorante a la grasa en polvo. ¿Sí? Miren chicos, como yo agregando acá se osida, para que le doy un poco de trabajo. ¿Estamos? ¿Estamos conectados? Sí, claro. No se le escucha. A ver, es que tienes que cerrar un poquito más de acá. Eso es. Ven chicos, les digo, hay que agregarle. Hay que agregarle colorante, ¿no? Al gusto, al gusto, al gusto de cada uno. Yo no le voy a agregar mucho colorante, porque no quiero un color tan intenso. ¿Sí? Sin embargo, ustedes al gusto le pueden agregar la cantidad de colorante que ustedes prefieran. Ahora, hay un punto. Cuando ya vean que el colorante no se llega a insolver por completo, paran la mano. Ya no le pueden agregar más colorante en ese punto, ¿sí? ¿Qué van a decir? Nada. Ok. De poquitos. Y listo. Yo me quedo con este color. Está bastante bien. ¿Sí? Eso es. Ahora voy a gastar una manga y voy a limpiar una boquilla número 12. ¿Sí? Una boquilla número 12 la vamos a apurar. A ver, dame ya. ¿El papel puede, por favor? No, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Listo. Miren la consistencia que tiene este battering. Miren la consistencia que tiene este battering. Que es muy, muy bueno. ¿Se ve? ¿Ven? Tiene bastante, bastante consistencia. Y si está poroso, lo agitan. Lo agitan con una estructura de goma para ganar un poco más de porosidad. De sedosidad, ¿no? Bien. Me gustaría llevarlo frío para darle una guisada más. Ese trabajo ya lo tienen que dar ustedes en casita, ¿sí? Bien. Entonces aquí empiezo a rellenar todos los surcos que hice. ¿Ven? No me tengo que pasar de la altura, ¿no? Desde el otro surco. ¿Ven? Y si por ahí uno de ellos me ha quedado todavía con poca profundidad, vuelvo a empezar el escrito. Para marcar más. Con eso marco más. Bien. Y voy a darle al siguiente surco. Despacio. Esa vez. Continuamos. Esa vez. Esa vez. Esa vez. La técnica es esta. Obviamente ya. Ya está, ¿no? La técnica es esta. Obviamente cada uno le puede dar el acabado o el matiz que prefieran. ¿Ok? Una forma de hacer el escarcharín simpática es poner azúcar blanca con colorante, con acarado plateado. Y tenemos un escarcharín simpaticón, ¿así? Bien. Empezamos a hacer el gráfico. Para empezar ya con el marco, ¿no? Para marcar. Para marcar. Ven. Siempre, siempre limpiando, limpiando mi herramienta. ¿Ven? Siempre, siempre limpiando mi herramienta. ¿Ven? Ahí ya empiezo a dar cuenta donde me falta rellenar. Donde me falta rellenar. No me excedo, no me excedo presionando mucho. Porque puedo levantar la crema que no quiero, ¿no? Pues bien. Para hacer que no la deje. ¿Cómo se va a tener los dos? ¿Ven? 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 ¿De gusto? Sí. ¿Ven? 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 Listo. Mientras más presione, más crema voy a sacar. ¿Ven? Voy a buscar una cara bonita para ponerla de su lado. Y traten de hacerlo de un solo golpe, de una sola girada. ¿No? Traten de hacerlo de una sola girada. ¿Ven, chicos? Esta es la técnica de hacer rayas, de hacer líneas. Y miren que queda bien perfectito. Mientras más trabajo le dé, más perfección voy a tener. ¿Ven? ¡Qué bonito! ¿Ven? Pero no le vamos a dar tanto trabajo porque el tiempo es cortina. Entonces, lo que voy a hacer es buscar otra boquilla para hacer unas líneas. Me van facilitando, por favor, un poco de azúcar blanca y polvo. ¿Granulada? Sí, granulada y polvo nacarado planteado. Eso es. Ahora voy a utilizar una boquilla 508. ¿Sí? Una boquilla 508. ¿Ya? Chicos, después, solamente es cuestión de ponerle unas cuantas farruezas, un poco de cerezas, ¿no? Cerezas aromatizadas. Ya eso va a ser el gusto de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y le vamos a tomar una foto. Le vamos a tomar una foto para que se pueda subir a los grupos, ¿no? Al grupo, con el permiso de los presentadores. Entonces, voy a ponerle dos colores, ¿sí? por una parte rojo y por la otra parte blanco. Chicos, esto se puede trabajar muchísimo más de ficción en que sí, ¿no? A tal punto de darme perfección. ¿Ya? ¿Ustedes? ¿Ustedes tienen la textura que nos da? Sí. Listo, chicos. Un poco de azúcar. También podría ser azúcar con unos puntitos de vaina de vainilla. Es azúcar vainilla. Y aquí. Y aquí. listo chicos ahora para pasar esto ¿cuál fue? voy aquí para pasar esto para pasar esto a otra a otra a otra base es importante que refrigeren porque si yo lo intento pasar ahora no se va a poder no se va a poder si esta base no es la que debe de llevar esta base no es la que debe de llevar efectivamente porque se mancha es blanca pero se puede poner otra base y eso lo vamos a hacer ya luego porque eso no es importante ver acá tengo un poco de polvo en la cara ¿me muestra la espátula que usó primero? esta es la espátula que usamos primero esta también es otra que usamos ¿no? son estas dos son estas dos ok ¿no fue? salió por favor muy bien un poco de 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 azúcar lo mezclamos muy bien y miren esa escarchita que tenemos y empezamos en la parte de abajo ¿no? luego ya lo pasamos a una basecita ¿ven? se va a pegar rápidamente cuando ya se seca ya no se pega pero ahora se va a pegar muy rápidamente así le pueden dar hasta la parte de arriba ¿no? bien chicos luego por aquí también le pueden poner quiere ver la otra ¿qué tamaño en sí el queque que ha utilizado? hemos utilizado un queque número veinticuatro veintidós 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 chicos estos los despartan muy bien chicos entonces entonces lo que vamos a hacer ahora es usar una base dejarlo refrigerar y darle tiempo pero ya vamos a tomar una fotito al final de cómo nos ha quedado ¿sí? unas cuantas frambuesas o unas cerezas y con eso se ha terminado el trabajo yo le voy a tratar de pasar la foto para que la puedan subir muchas gracias por haber estado aquí continúen con el siguiente socio yo soy Junior Herencia de Gucci Escuela de Pastelería nos vemos en una siguiente ocasión gracias mamá papá mamá 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 ah no